Las autoridades ministeriales de la Procuraduría General de Justicia del Estado informaron que ya se inició una averiguación previa con número 339-2008 por los delitos de daños y lesiones, esto relacionado a la explosión registrada a la madrugada del martes en el Hotel Gran Caribe Real. En ese sentido, las autoridades comentaron que hasta el momento no han declarado ante el Ministerio Público Personal Administrativo del Centro de Hospedaje ni el propietario Fernando García Salvidea y los nueve lesionados que continúan recibiendo atención médica en la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social de la Avenida Cobá, en donde dos de ellos continúan siendo reportados como delicados. En ese sentido, las autoridades informaron que aunque los afectados no han declarado, éstas iniciaron la averiguación previa en la cual ya se encuentran trabajando el Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades. Cabe destacar que de acuerdo a la información obtenida hasta el momento, todo parece indicar que la explosión en el Gran Caribe Real fue un accidente al momento que personal de mantenimiento laboraba en las tuberías de gas. Con imágenes de Jonathan Díaz para Notivision Cecilia Solís.